Si vas a la milonga, viste que algunos bailarines son muy reconocidos. La gente los aplaude y hasta comentan maravillas de ellos. Pero, ¿por qué esos bailarines son más populares que otros? En este video lo vamos a ver. ¡Seguime hasta el final! Mi nombre es Gustavo Bensekri Zabá y hoy te quiero compartir 5 observaciones que hacen que un bailarín sea más popular que otro. Y me refiero a qué hace que algunos se destaquen en la milonga y sobre todo en la pista de baile. Incluso, ¿qué tienen que la mayoría de las mujeres que generalmente asumen el rol seguidor quieran bailar con ellos? ¿Te habrá pasado que más de una vez apenas ese milonguero o ese bailarín entran a la milonga ya se siente como que llegó una leyenda, un gran maestro o alguien que de algún modo prestigia el lugar con su presencia? Y si sos del ambiente, te sumás al reconocimiento. Pero, si no lo sos, te preguntás, ¿quién es? Y más aún, cuando lo ves bailar, ¿lo descalificás por envidia o porque no pudiste ver el arte con que desarrollaba su baile? ¿Qué envidia si ella baila, él ni siquiera mueve los pies? Por eso, en función de entender qué elementos deben reunirse para llegar a ser un bailarín popular en el ambiente, te comparto estas 5 claves. ¡Empecemos ya! 1. Estilo de baile distintivo Si hay algo que influye en la popularidad de algunos bailarines en las milongas es contar con un estilo de baile distintivo. Porque ser dueño de un estilo único y original de inmediato capta la atención de los demás y hace que el bailarín se convierta en referente dentro de la comunidad de tango. Y cuando digo un estilo único, me refiero a incluir movimientos elegantes, tener una musicalidad precisa y hasta una interpretación personal de la música. De hecho, un estilo de baile único y bien ejecutado no solo diferencia a un bailarín de otros, sino que inspira a los otros. Pero tener un estilo de baile distintivo también significa tener la capacidad y el valor, si se me permite decirlo así, para desarrollar una identidad única en el modo de interpretar el tango. Lo cual implica no solo dominar la técnica básica, los fundamentos del tango, sino también agregar elementos creativos durante el baile. Es como si viéramos una combinación de elegancia, fluidez, musicalidad y creatividad a través de movimientos originales, variaciones rítmicas y cambios de dinámica personales, por mencionar algunos puntos que como resultado terminan por brindar una experiencia única y emocionante en la pista de baile. Y también, desde otro punto de vista, diría que es la valentía de animarse a reflejar la personalidad y la sensibilidad artística, porque no se trata de hacer cualquier cosa, sino de hacerlo con conocimiento y respeto, como siempre lo pide el tango. 2. Actitud y presencia en la pista de baile. Otro elemento que juega un papel importante en la popularidad de los bailarines en las milongas es, sin lugar a dudas, la actitud y presencia en la pista de baile. Yo diría que los bailarines que demuestran confianza, respeto hacia su pareja y hacia los demás bailarines, e incluso muestran una actitud positiva, suelen ser muy apreciados en la comunidad de tango. Sin ir más lejos, la capacidad de adaptarse a diferentes estilos y niveles de habilidad de las personas con que se baila es valorada. Que alguien de alto nivel de baile pueda llegar a bailar con una principiante puede producir una admiración inesperada. Ahora, contar con la actitud y presencia en la pista son aspectos fundamentales para generar una conexión positiva con la pareja de baile y con el entorno. Los bailarines populares tienen en general no solo una actitud amigable, respetuosa y cortés hacia los demás, sino que a menudo muestran una presencia segura cuando bailan. Ese tipo de actitud que transmite una sensación de comodidad y confianza. Y en eso debo decir que influye la postura elegante, bien afirmada, una disposición abierta, con una sonrisa que dista de ser fingida y proyectar una energía positiva y un entusiasmo capaz de contagiar a quien quisiera aprender. Tres, interacción social. Y este es otro aspecto fundamental para la popularidad del bailarín y que no es menor. La interacción social. Los bailarines que son amigables, sociables y se involucran activamente en la comunidad de tango tienen más oportunidades de conectarse con otros bailarines. Y esto quiere decir que más popular es el bailarín si se foguea en prácticas, toma clases, asiste a eventos y participa en festivales porque toda esa actividad ofrece la oportunidad de conocer a las personas y construir una red social dentro del mundo de tango. De hecho, cuanto más amplia la red social, más posibilidades tienen los bailarines de ser solicitados para bailar. Y junto a ello, agregaría que se deben establecer relaciones sólidas y verdaderamente auténticas, sin engaños, para conectarse con los demás. Así que, para esa interacción social, hay que estar presentes en las milongas de forma regular. Así como ser respetuosos y honestamente amigables con todos, independientemente del nivel de habilidad de cada persona. Y agregaría, por último, una actitud inclusiva que termine por destacar lo más valioso que tiene un bailarín. Su reputación. 4. Habilidades de comunicación no verbal. Si bien en algún video me referí específicamente a la comunicación no verbal, este es un punto que no puede faltar en esta lista. Porque en las milongas, gran parte de la comunicación entre los bailarines se realiza a través del lenguaje corporal y las señales no verbales. Y en ese sentido, los bailarines que son capaces de comunicarse de manera efectiva a través del abrazo y la conexión, tienen una ventaja en términos de popularidad. La capacidad de guiar o dejarse guiar con fluidez, de transmitir la intención de los movimientos y estar en sintonía con la música son habilidades más que valoradas en la pista de baile. Y ni hablar si a través del abrazo y el modo de baile se logra establecer una conexión emocional. Pero esto solo se consigue cuando hay una comprensión sólida de la música y puede interpretarse a través de su baile con suavidad, energía y precisión. Por supuesto, esto no es algo que aparece espontáneamente. Los bailarines populares son conscientes de su propio cuerpo y de cómo interactúa con el de su pareja, lo que les permite crear la magia en la pista de baile. Y en función de profundizar un poco más, te diría que esos bailarines hasta poseen una sensibilidad especial para leer el cuerpo de quien abraza apenas lo abraza. E inclusive, saben cómo adaptarse al estilo y al nivel de su pareja ocasional y cómo comunicar sentimientos con armonía en la pista de baile. Porque todos ellos saben, todos esos bailarines saben que donde nacen las emociones se desarrolla el tango. 5. Experiencia y reconocimiento. Y así llegamos al último punto, pero no por ello menos importante, la experiencia y el reconocimiento. Y cuando digo experiencia, me refiero a que para hacerse popular, el bailarín necesita tiempo. No se puede ser popular apenas se entra a una milonga. Es necesario construirse una trayectoria sólida en el baile de tango que promueva respeto y reconocimiento. Lo cual implica pasar años perfeccionando la técnica, explorando diferentes estilos y participando en eventos importantes. Y ese reconocimiento puede llevar a que otros bailarines vean a este como referente en el arte de tango. Algo que a veces cuenta con excepciones, como el caso de algunos bailarines que recibieron premios o reconocimientos en competencias de tango con muy pocos años de entrenamiento. Pero que lo suplieron con disciplina y talento. Pero en la mayoría de los casos, me animaría a decir que esos grandes bailarines invirtieron dinero, tiempo y esfuerzo en perfeccionar su técnica, en probarse públicamente y aprender de los más renombrados para adentrarse en los secretos de esta danza. Un conjunto de factores que, sumado a lo dicho anteriormente, puede ofrecer los mejores resultados. Si estás de acuerdo o querés aportar a este espacio, déjamelo en los comentarios. Y de paso, forma parte de la comunidad Tangomilonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de Clases, Cultura o Actualidad de Tango Argentino. Sea como fuere, hay algo que quisiera destacar en este mensaje. Y es que estamos en la época en que la mayoría parece aspirar a conseguir un lugar, reconocimiento, fama o como lo quieras llamar. Un síntoma de esta época cargada de selfies, muestrario de fotos en redes sociales y búsquedas de figurar en campeonatos. Muy diferente de cuando una vieja generación ni siquiera le gustaba que lo filmaran o le tomaran fotos mientras bailaba. No lo critico, sino que te comparto el síntoma. Por eso, tengamos presente que el objetivo en la milonga, por sobre todo, consiste en abrazarse, bailar, adaptarse al otro y disfrutar. Y si se ve una sonrisa genuina, una sonrisa que dibuje el placer durante ese baile, entonces el camino de la popularidad ya comenzó a trazarse. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura. ¡Gracias!